Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy tengo las mismas pintas que en el vídeo del domingo pasado porque estoy grabando en el mismo momento. Acabo de enseñar las compras que hice de decoración de Primark y lo dejo por las tarjetas si no la has visto. Y voy a darle mis primeras impresiones, voy a poner a prueba el desmaquillante de la línea natural de Primark que me compré por 3,50. Trae 50 ml y supuestamente un 90% natural. Dije que es vegano, cruelty free y que puede estar abierto por 12 meses. Como comenté ya en el vídeo de Primark, mi limpiador ahora mismo preferido es el de Clinique. Tengo una mini muestra y me está dando para muchísimo así que sin lugar a dudas me lo voy a comprar, el del bote morado que es bastante famoso. No sé si este será tan bueno. Este es un Bound to Oil Cleanser y no dice que sea específicamente para desmaquillar como tal sino que limpia la piel pero indica que elimina los restos de maquillaje así que pues yo tengo una mínima esperanza en que funcione adecuadamente. Vamos a descubrirlo. No huele absolutamente a nada y tiene un aspecto como bálsamo normal, o sea de los que está sólido pero en cuanto entra en contacto notas este aceite. Vamos a ver cómo funciona, nos vamos a mover ahora al baño y lo voy a enseñar que ya pues me cambiaré de esta maravillosa ropa porque no me quiero manchar. Ya estamos aquí, ahora mismo igual que en el resto de habitaciones esta luz no es la que se va a quedar pero por ahora es la que tengo, no puedo hacer mucho más. Así que no va a ser la mejor iluminación pero bueno, vamos a ello. Primero bandita para no mancharnos el pelo. Tengo esperanzas eh, tengo esperanzas. Voy a sacar ya los productos que voy a necesitar para lavarme la cara, el gel, por si acaso no limpia bien voy a utilizar el agua micelar con un algodoncillo. Así que veamos. Primero voy a lavar las manos, joder tío es que la luz esta es como la Virgen María cuando te acercas. Si la aprietas se hunde y conforme más contacto tiene con la piel más se derrite. O sea, he podido coger perfectamente cuando al principio no podía. El producto de desmaquillante de Clinique, que es el que yo tengo y utilizo actualmente, no tengo mucho problema en cogerlo, lo hago con la uña, el bote es verdad que es bastante chiquitito. Tengo que explicar varias veces todavía, no tengo que coger la cantidad. Yo imagino que la diferencia entre uno y otro serán los ingredientes entre otras cosas. Lo que no he mirado es si aquí ponía lo típico de que no se utilice evitar el contacto con los ojos. Y la cosa es que cuando tú te estás desmaquillando también te desmaquillan los ojos. Pero este pone que es para ojos y para rostros, el de Clinique. Me da más confianza. Además que pone explícitamente que es un desmaquillante. Este pone como que es de limpieza y demás, aunque yo entiendo que el fin es el mismo. Bella. No, pero a ver, lo he desmaquillado bien. Es verdad que es un labial cremoso. Voy a coger por tercera vez, cosa que ya digo que no me sorprende. Voy a probar lo de los ojos. Si veo que me pica o lo que sea, obviamente no lo voy a utilizar más en los ojos porque no pone explícitamente que sea para los ojos. De hecho, te recomiendo que no lo uses. Parezco como un payaso. El maquillaje lo ha desmaquillado bien. Es verdad que solo tenía un par de sombras, no tengo hoy mucho maquillaje, pero bueno. Está desmaquillando bastante bien. ¡Uh! Interesante porque es bastante económico. Normalmente yo me quito el maquillaje ahora con esta toalla. No doy nada de buen rollo. La chípica toalla es que las mojas y ya te sirven para desmaquillarte por sí sola. No tendrías que utilizar ningún producto. La compré hace bastante, bastante tiempo en Vinecoin y lo utilizo siempre con el bálsamo de Clinique. No me pica para nada los ojos, ni se me ha nublado, como si se me nubla con el bálsamo de Clinique. Así que me está gustando. Lo que no entiendo, si es 90% natural porque te indica que no lo utilices de los ojos. Estoy bastante sorprendida y me gusta. Un viaje. Creo que no me voy a esperar al domingo a subir este vídeo y lo voy a subir el miércoles después de las compras para hacer spoiler. Me gusta tela. Me gusta tela tela. Obviamente lo voy a seguir utilizando y como lo termine y esté guay, pues no me compraré el de Clinique y utilizaré este, obviamente, porque la diferencia de precio es bastante grande. Bueno, aquí que se viene. Ahora me voy a lavar la cara y voy a despedir un poquito con mejor imagen. Y de esta maravillosa guisa voy a despedir el vídeo porque lo debería haber despedido antes con las buenas pintas. Pues sí, pero bueno, así estamos natural. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale like, compártelo para que más gente vea este maravilloso producto. He dejado la piel súper suave, de hecho. Oye, me gusta un montón. Como no tenga reacción de puntitos y lo sigo utilizando, me gusta. Este obviamente va a salir en algún vídeo de favoritos y yo recomiendo al menos probarlo porque no pierdes prácticamente nada y en serio la piel está muy bien. O sea, muy bien. Y recuerdo que tengo la piel mixta. O sea, no tengo la piel seca que digas tú ves que el aceite te viene bien. No. Súper guay. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!